Que obviamente, claro, bien ovulado y junto a la playa, hace un poco frío. Ahora estoy optando por un jugo, porque sí, se está sintiendo el calor, una temperatura mucho más amigable, y a propósito de esto, está ya despejando en Penco. Ya se nota más entonces la presencia del sol, y también hay mucha más siente en comparación a lo que estamos conversando hace algunos minutos. También, al igual que en Concepción, lo que podemos observar es que llegan algunas personas a realizar la venta de estos lentes especiales para poder contemplar este eclipse. Mira, voy a tratar de buscar, incluso estoy revisando a un joven que está vendiendo los lentes, le vamos a preguntar a cuánto los está vendiendo en una de esas capas, que es igual que Rodrigo, nuestro entrevistado de la mañana, recuerda que está vendiendo a 500 pesos el remate de estos lentes. Hola, ¿cómo estás? Estamos para Radio Cooperativa, cuéntanos tu nombre y a cuánto está vendiendo los lentes. Bueno, mi nombre es Juan Alarcón, soy de Soroverde, y estamos rematando los lentes dos lucas. ¿A 500 pesos cada uno? 500 pesos cada uno. Ya, entonces, ¿vieron? Igual que Rodrigo en el centro de Concepción, a 500 pesos, pero ustedes lo oyen de alguna forma como un combo, tienen que ser los dos, ¿no? Claro, 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 sí, pero igual pudimos dar hasta tres lucas y ya estamos en la última ya. En todo caso. Oye, ¿y cuánto tiempo, cuántas semanas que viene vendiendo esto? Hacen tres semanas nomás que estamos vendiendo, ya ha vendido más de 500. Sí, así que ahora nos quedan como 100 más o menos y por eso lo estamos rematando todo. Certificado, ¿no? Certificado, claro, mire, todo certificado ahí. Lo bueno que yo lo que le estaba contando recién a la gente que está en el estudio en Santiago, es que recién ahora empezó a despejar. O sea, hace unos 5 minutos atrás está totalmente nublado. Con ello, me imagino que también la esperanza de que el aviento sea mejor aumenta. Sí, pero sabes tú de que en la mañana, como decías tú, está bien nublado, pero la gente igual compraba. Porque aquí es así, en esta parte aquí en Penco es así. O sea, se nubla, pero igual sale el sol de repente y ahora está genial para verlo. Así que ojalá, invito a toda la gente que venga aquí a Penco, ¿no? Eso, eso. Aunque con su mascarilla, con las precauciones, eso sí. Sí, está súper bien. Están completamente nublados, no se ve absolutamente nada, pese a que ya eso de las 11.40 horas se inició lo que es este eclipse 2020. Y acá la tónica es trajes de agua improvisados, con los cuales ha llegado la gente. Algunos han sido comprados en el comercio local, algunos venían desde sus casas con la ropa de agua, porque recordemos, esta lluvia estaba anunciada desde hace al menos una semana. Y también los paraguas, gente, los paraguas, digamos, son multicolores, son los que dan el tono, digamos, distinto a este aguacero que se ha dejado sentir en pleno eclipse 2020. Vamos a conversar acá con una familia que llegó de Antofagasta a presenciar el eclipse en Pucón, principalmente en todo lo que es la zona lacustre. En directo para Radio Cooperativa, deme su nombre, por favor, de dónde vienen y cuál ha sido la sensación, la vemos acá con toda su familia. Nicole Espinosa de Antofagasta. Nicole, ¿y cuál ha sido la experiencia de estar bajo la lluvia, esperando un eclipse? No sé si han tenido posibilidades anteriores de eclipse de la serena. Una experiencia maravillosa, única, nunca habíamos estado en un eclipse, y en el sur, acá en Pucón tampoco, así que felices de estar acá viviendo una nueva experiencia con la familia. Estamos felices esperando a que se oscurezca y, nada, pasarla bien. ¿Cuántas personas andan y qué han podido hacer en la zona? Somos siete personas, hemos ido al paseo Parque Nacional Villarrica, Huercuengüe, a las playas, el Lago Caburga, los Ojos del Caburga, hemos paseado harto. No, las termas pasamos y estaban cerradas, yo creo que por el COVID deben haber estado cerradas, pero sí hemos disfrutado, la hemos pasado súper bien. ¿Venían preparados con la ruta de agua o las que estarían acá? Compramos acá todo porque sabíamos que iba a llover, pero no, allá en Antofagasta no llueve nunca, así que no teníamos nada preparado.